Edwin Vamos a darle candela Como surgió el bobo con sujeto Oro 24 Diablo pero así De una vez De una vez Vamos a ir por el motivo ahora Mira tu sabes que El sujeto es muy ñoño El sujeto ¿Qué ñoño? Si el sujeto es muy ñoño Y ese problema llegó Porque en la plataforma de Luizni Si Hicimos un comentario sobre el problema de Alfa y lápiz consciente Si Que el sujeto se metió Porque se quería meter en todo lo del alfa El sujeto siempre que ha buscado la oportunidad De marcharle al alfa Se reguinda para ti Una vez se reguinda Ajá Entonces yo dije que el sujeto Parece que le tiene envidia al alfa Parece que solamente está ubicando al alfa Para ver Si Como lo puede entrar Y ya por eso el sequillón Y le dije a su otra vaina Le monté su pila en entretenimiento Su pila real Ok entonces ¿Por qué? Porque él te subió Que atención al público Yo voy a leer el post Donde sujeto Oro 24 Se refirió a Edwin Puso una foto tuya en camisa No pero esa camisa yo la tengo Está bien Está bien Te puso una foto Y puso Luego con todo Y tu alma de ¿Me entiendes? Y tu coro Tú eres un MMG Rap Madre Mil veces MMG sonidita Hijo de MMG Yo soy más franco tirador que tú No me importa a mí No me importa a mí que tú seas oficial MMG Campesino infeliz Guau Espérate ¿Cómo es? Pasa Abre Ponte inventar Para que tú veas Si soy un desacatado Allá mismo voy al programa Y te saco la mierda de abeja Por la boca Júralo Edwin cuando tú viste Guau Oh Déjamelo ahí Porque el sujeto es amigo mío Me apagaron el micrófono Tú viste atrás No claro Es una embocada De los 12 años Y el hermano del sujeto Miguel Barber Tú bajabas con el sujeto No te creo Guau No El hermano del sujeto Es uno de mis mejores amigos Y de la gente que más ¿Por qué el sujeto se pasó con él? Entonces sin necesidad Porque el sujeto se pasó con todo el mundo Y además tú estás diciendo La razón No venga a defender Tú le dijiste Ah pero tú le dijiste Que era un lambón Entonces tú parabas Que él te fuera de No fue por eso Y te llevara un ramo de flores Toma papi Para ti Toma él Para ti ¿Puedes tú decirle lambón? No fue que le dije lambón Claro le dijiste Que envidioso Le dijiste Y le envidia Un sentimiento muy feo Pero eso no es nada ¿A quién le gusta Que le diga envidioso? Eso no es nada No yo le dije también Que él anda con la cara llena grasa Bueno pero no es nada ¿Con la cara llena grasa? Sí La calva tú le dijiste No porque se ve Un tipo que no tiene dinero Realmente para ti Dentro de todas tus palabras Sujeto R24 ¿Qué tú crees Que fue lo que le marchitó el ego? Así que tú dijiste Él me respondió Y me sigue subiendo historias Y toda la vaina ¿Tú tienes dinero? ¿Qué tengo ella? ¿Tú tienes dinero? No dinero tenemos todo Porque si tú trabajas ¿Tú trabajas no Ola? No todo trabajo ¿Te pagan mal aquí? No aquí me pagan bien ¿Seguro? Brailing siempre es responsable ¿Y por qué tú tú te hubiaste Cuando lo dijiste? Yo no estoy responsable ¡Oh! ¿Cuánto te pagan aquí? ¿Y cuánto es que tengo que durar Para responder? ¿Tres 0.3 segundos? ¿Tú eres el que? ¿Cuánto te pagan aquí? ¿Es tu un examen? ¿Me vas a dar? No es que ya desde que dijiste Que era amiga tu ¿Tú te vas a arrepender? No porque es una embocada Yo no puedo revelar Cuánto yo gano aquí Yo puedo decir lo que yo gano ¿Cuándo tú ganas? No, no lo digas No, ya el drama No lo digas Ah, pero el drama de tu papá No, mi papá Por el que me está entrevistando Yo lo estoy entrevistando también Ah, porque ya Yo soy parte de este panel Que te está entrevistando Espérate, no debes decir Que era amiga el sujeto Soy amiga y lo quiero muchísimo Ok Edwin Y el sujeto Y déjame decirte algo Yo conocí al sujeto Cuando yo tenía 12 años Y el sujeto Siempre ha sido así Eso no es un personaje Sí, pero mira Eso no es una pose Eso no es El sujeto es así Para mí eso es admirable Porque yo conozco mucha gente Que cuando se para Frente a esa camarita Que está ahí Frente a este micrófono Que está aquí Se convierten en otra persona Y para mí es admirable Que él llegó a los medios A la farándula A la palestra Y sigue siendo lo mismo Que lo ha sido siempre Cuando yo sé que Más del 90% De la gente que figura En los medios Son unos súper hipócritas Que son una cosa Frente a la cámara Y otra por detrás Edwin El sujeto está todo El sujeto está todo Ok, ok ¿Tienes llegaron algún tipo De represalias a ti? Amenazas Represalias Eso mismo Represalias ¿Te ha llegado alguna? Que te han amenazado Él te tiró por dién O le ha tirado Para los tígeres Para que te rafaguen No, no creo Que él lo haga Tampoco Pero no me ha llegado Pero siempre ha ido Tres guardemates Que siempre quieren Buscar sonidos Pero no se atreven Y no se van a atrever tampoco Porque es que uno Anda ready en la calle Tú sabes que uno No anda roncando Es que nosotros No nos metemos En ningún Nosotros no nos metemos En todos lados Es más fácil Le llegan No, no voy a mencionar nombres Más fácil le llegan A una gente Que a nosotros Ok, claro Espérate Una pregunta Si tú dices que El sujeto siempre anda Como que mendigando El sonido del alfa Al tú mencionarlo A él En la plataforma Diciendo el comentario Que tú dijiste Pero lo dijo ¿No crees que tú estás Haciendo lo mismo Con el sujeto? Mendigando su sonido No, yo hice mi comentario Exacto Con la intención De mendigar un sonido O tú no eres De la persona Que hace una relación Entre lo que tú dices Y la consecuencia Que va a causar Tú habla por habla Tú dices lo que te llega a la mente Es que al final Ese sonido Le combinó a él No ¿A tu objeto? No te creo ¿Por qué tú dices Yo no sabía Quién tú eras Hasta ahí En verdad Eso no es malo Porque yo tengo que saber Quienes son todos los comunicadores Edwin Yo soy ¿Cómo que se llama? Visión De los Avengers Yo no soy visión De los Avengers Yo tengo que saber Quienes son todos Los comunicadores De verdad Entonces Si tú me conoces ahora Entonces Mala tuya ¿Por qué? Porque tú eres una panelista De una emisora Bien reconocida Y no te empapadas De todo lo que está pasando En el medio Claro que sí De lo importante Yo me empapo Todo lo que tiene importancia Y relevancia Yo te empapo Para los que no es tan importante No parece El sujeto sí Pero él subió foto de él ¿Y cómo es que tú no lo habías visto? Ah no Pero yo a él No lo conocía Antes de ese suceso Ah tú lo conociste ahí Eso sí quiero decir Que si no hubiera sido Por el problema con el sujeto Yo no habría sabido Quién él era Tú consumes El género urbano Tú hablas aquí De música Pero tú estabas hablando De Mami King Que fue la La instituta De Mami King Espérate Él no se puede sentir mal Porque yo no sé Quién él es Porque él no sabe Quién yo soy No, no, no Va seguido Tú no sabes quién yo soy No, porque él me está preguntando No, porque yo tampoco Sabía quién era tú Ahora Él no sabe quién yo soy Por eso él no se puede sentir mal Ahora tú Tú eres la sustituta De Mami King Tú me dijiste mi nombre Con demasiada seguridad Como para tú no saber Quién yo era Porque el que no me conoce Ella es rapera papá Me dice otro nombre Ah mira ahora sé Que tú canta Si soy rapera ¿Qué tú crees que yo canto? Te voy a dar tres opciones Son Merengue O Mambo ¿Pero en qué rama del rap? Ella es rap conciencia papá Lápiz ¿El lápiz es rap conciencia? ¿El lápiz canta de todo? Sí, eso es verdad El lápiz tiene muchos rap conciencia Entonces Ok Edwin ¿Por qué tú no te has pegado? Ey, ey Porque yo no soy una potalita Y las potalitas son las que se pegan Y se despegan No Todo el que canta quiere pegadas Todo el que canta quiere un público consumidor Y yo tengo un público consumidor Claro Es pequeño Y poco a poco irás creciendo No estoy desesperado Yo espero que tú tengas en todo video 100 mil suscriptores 100 mil reproducciones No tengo ni un video con 100 mil reproducciones En mi canal En mi canal Porque yo tengo videos en otras plataformas Con millones Con millones de reproducciones No, entonces la canción es de otra persona Y tú estás ahí No, no, mía Mía Yo sola Yo sola En otra plataforma Y he cantado frente a 85 mil personas En un público En un festival en otro país Entonces está pegado Es muy Estar pegado En este país Está pegado Es muy subjetivo eso Porque depende Porque por ejemplo Yo que tengo más de 5 años trabajando en los medios Y yo he visto muchísima gente Que están pegados Y entran a una emisora A una cabina A un programa de televisión Y están pegados Tienen un tema Que todo el mundo lo oye En la calle Y dije que tienen cuarto Y llegan con 7 gente Y con una jipeta Y con una vaina Y todo eso mentira Y lo mío es mentira No, no, no Yo no sé Te estoy conociendo Te estoy conociendo ahora En ese tono En ese tono Sabiendo como es él Era buscando una repercusión Que se multiplique en sonido Para ti Como está pasando Y yo te acabo de mencionar Que a él fue que le combinó Ese sonido Y tú no me tienes que decirme ¿Por qué? Porque el sujeto estaba En Estados Unidos Haciendo gira Tú no sabías eso Sí, claro que sí Y de hecho No, porque es tu amigo De 13 años Quizá tú Por el público Desde los 12 El público que está ahí No conocía El sonido del sujeto En Estados Unidos No sabía que el sujeto Estaba para allá Claro que sí Hasta que vine yo Le prendí su pan Para que también se lo prendí Eso mentira Eso mentira Porque ese par de días Se prendió el sujeto Con el tema de la tipa esa De que me chapió No, pero eso es viejo ¿Pero qué? ¿Ahora fue que salió? ¿Ahora fue que salió? Gaudi, mira Sujeto le dedicó cuatro pausas a él Ajá No sé por qué Si fue que le pagó una promo A sujeto No sé qué pasó ahí Ah, dime la verdad ¿Eso es un teatro? Y yo aquí defendiendo No, eso es un teatro Y eso es lo que un teatro Se pusieron cachazo Y trompaz como teatro No, no, no Ayer fue que Se fue a los personajes Si tú te atropas con sujeto A los 24 hoy Fake to fake Ninguno con arma de fuego Es más, ya Dile que entre 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 Fuere coro Fuere coro Tú te atreves a entrar a tropar Con sujeto Sin miedo ninguno, Edwin No Bueno Es que para pelear Espérate Para pelear se necesitan dos personas No, pero esto voy a decir algo Este tiene una trayectoria de golpes Este se ha afagado con pila de gente En los medios Una vez le rompió la boca al Trattor Acuérdense ya Ey, es que para pelear Se necesitan dos personas Yo no, yo no ando en pelea No hubiera dicho ese comentario Pero que esa es mi opinión Si yo entiendo que lea así ¿Qué fue lo que tú dijiste? Exacto Con palabras así Textuales Mira, esto y esto y esto Bueno, que él se vengó Ya que él se vengó Y eso creo que fue que Que lo incomodó No di que el sonido del alfa Porque él siempre se ha querido regalar Este es el cabaluini Mira Que yo Yo no soy No simpatizo por la música del alfa Yo siempre lo veo rafagueando Sí Pero que Tenemos que ser sinceros Tú no lo vas a hacer Porque tú eres amiguita de él No sé si ¿Qué pasó entre ustedes dos? Júralo, júralo Yo no lo voy a hacer No es porque yo no soy amiga de él ¿Tú sabes por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Porque a mí no me interesa rafallar a nadie Entonces tú no estás hecha pata en los medios Claro que sí Porque tú tienes que decir la cosa clara ¿Tú sabes? Cada vez que viene una gente que sí me conoce Que viene aquí en el listado Es que la gente que te conoce ya está viejo Lo primero no importa ¿Qué tipo de la diferencia? También llegan jóvenes Lo primero que hacen Es manifestarme una cosa hermosísima Que se llama Máximo respeto Para mí El tipo de persona que yo soy Es muy fácil saber cómo hacerlo Porque tú lo llegaste ya Porque si no te lo hubieras hecho eso ¿Tienes respeto de Jotin? No, claro que no No estamos hablando de mí Al sujeto sí Linda pareja Después de ese discurso Con tres horas no podemos durar nosotros juntos Pero puede estar Toma No, no creo Edwin Después sea asfixia Edwin, tu vida sentimental ¿Cómo estás ahora mismo? Tienes mujer Estás soltero ¿Qué es lo que? Yarisa Yo estoy feliz ¿Te está yendo bien? Sí, yo estoy feliz ¿Cómo te está yendo a la plataforma, Colvinio? ¿Qué tal? Tú sabes que Yo he dado un cambio Un 100% En la plataforma de Luis ¿Por qué? ¿Qué tú entiendes que ha cambiado en ti? Porque ya la gente Te ve de otra manera Te ve más con respeto Sí Tú dices una opinión Y ya la gente te copia A diferencia que En un ejemplo Tú estás sentado En una cabinita Con cuatro loquitos ahí viejos Sí Como el pana tuyo ¿Cuál es el pana mío? El pana tuyo ¿El pana mío? Sí ¿Y cuál es ese? Tú sabes que no lo van a respetar Porque lo ven como uno ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? La Meca ¿Y es para mí o Meca? Tú lo escuchas La Tarato Oye que yo me está hablando Es payaso de Meca Él es muy diferente Tú ves Sí Eso lo quito Y ahí está el lado de Luis Una máxima potencia La comunicación La gente te copia Entonces me ha cambiado un 100% ¿Qué tú entiendes que ustedes Deberían agregarle ya A ese proyecto Para seguir aprendiendo? Porque ahí veo que está Lirio También ahora Muy duro Lirio Sí, muy duro Que salió del ámbito De los bailes Del plumerío salió Se metió al grajo ya Que estamos Y con el doctor Está indeciso Lirio Todavía Declárate que te vamos a querer Así como quieras ¿Cómo así? Él no es homosexual Él es 100% No he mangado con él No he mangado con él Pero estoy 100% segura De que él es 100% Heterosexual ¿Tú le tiraste? No ¿Y cómo tú sabes que no? Que no es homosexual Te lo estoy diciendo Yo lo conozco No, no Lirio es mío Lirio es hombre Ven acá Edwin ¿Por qué tú entiendes Que tú te has quedado Al lado de Luigny Y los demás no? O sea ¿Por qué Luigny te dejó Ahí en queue Y te puso Al lado de él? ¿Y por qué los demás Que estaban en el inicio De Fogar a T Luigny lo botó Todo y te lo furió? Bueno No, yo te voy a decir Lo que yo entiendo Yo creo que el respeto Y la lealtad Vale más que todo eso Un ejemplo Una persona que se preocupe Por ti Darte la primera oportunidad En un medio Donde Estamos en un medio Donde nadie quiere Un ejemplo que tú brilles Entonces Ver a Luigny Me agarró Como su hijo Luigny mi papá Prácticamente en los medios Me sienta ahí al lado de él Y eso se respeta Y se valora Lo que pasa es también Que Edwin A diferencia mía Y del doctor Liz Tampoco También otra cosa Que nosotros Por lo menos yo No vivo hablando Con gente de otro lado Y que de otro bando No, lo mío es real 100% Tú no eres como El ratoncito que mencionaste ¿Quién? La Meca Sí No, es que la Meca Es una rata Lamentablemente Lamentablemente Lo mencioné aquí Pero todo el mundo Lo conoce ya en los medios Que el tipo Es una rata real Ven acá Pero espérate Espérate ¿Por qué tú dices Que él es una rata? La Meca Son fuertes declaraciones Pero que es verdad Mira, antes de que tú Responda eso Yo te voy a decir una cosa Yo corroborro La única El único roce Que yo tuve con ese sujeto Fue cuando él profirió Palabras súper horribles Sobre mí en su plataforma Bueno, cuando ese programa salió Pero entonces tú eres una mala Porque tú lo estás defendiendo Y él te ofendió a ti Yo no lo estoy defendiendo Y yo te pregunté ¿Y qué es lo que? Que por qué tú estás diciendo eso Estoy diciendo que yo Yo Desde mi experiencia personal Puedo decir Mira Que no he visto la maravillosa cosa Que él tiene Pero yo quiero saber Tú específicamente Por qué dices Que él es una rata Te lo puedo decir yo No, no, no Pero aquí yo estoy preguntando Cuando tú ves que una persona Apaga el micrófono Cuando tú ves que una persona Habla mal De alguien que te mató hambre Y hizo muchas cosas por ti Verídico Entonces Yo considero que eres Una rata Malagradecido Y un malagradecido Yo te voy a poner un ejemplo Sí, dale Tú acabas de expresar De manera muy bonita Y muy simpática Yo creo que también Es muy admirable Como tú describiste Tu relación con Luis Ni como tú dices Que tu papá en los medios Como tuvo contigo ahí Vamos a suponer De manera hipotética Que mañana Luis Ni te haga algo malo Vamos a suponer Que Yarisa Te quitó a Yarisa Se metió con Yarisa No, Yarisa es la Yarisa es de él Espérate Espérate Bueno, te quitó A la mujer tuya Ahorita me mete un cuchillo El dragón Te quitó a la mujer tuya O hizo una cosa muy mala Te hizo algo muy, muy, muy malo Que eso no va a pasar Luis ni es casado No, no, no Claro que no Pero eso no tiene que ver Pero di algo comercial Dentro del negocio Y cuánto hombre Algo comercial Está bien Vamos a darle Cuánto hombre casado No, no Pero di algo del negocio Por ejemplo Es algo fuerte No, nada del negocio Que quería tumbar El canal de YouTube a Emi No, algo personal Fuerte Fuerte Que te duele en el alma Pero con un canal de YouTube Tú lo vuelves a hacer Y se vuelve y se crea No, fuerte Y tú tienes que salir De la plataforma Obviamente por tu dignidad Y te vas de ahí Entonces después viene A lo foque Una entrevista contigo Que se yo Que Emi te ofrece dinero Y de todo Porque sabe que tú Estás dolido Y que es probable Que entonces tú digas Cosas negativas Sobre el winni Tú lo harías Tú dirías algo negativo Pero lo que te hizo Te causó un dolor Claro, claro, claro Irremediable Imperdonable Y terrible Claro Yo no me fuera Dice pan de foque No Yo crearía mi canal de YouTube Digo todo lo que le voy a decir En el canal mío Porque yo siempre he tenido presente Que la hora en punto Que yo salga de la plataforma de él Va a ser para algo propio Claro No va a ser para seguir siendo empleado Pero entonces No hablaría mal de Luigi Pero entonces si tú vas A tu plataforma No, no, no Es que yo no hablaría mal De una persona que Pero tú acabas de decir Que tú dirías Todo lo que Todo lo que Todo en tu propio canal En dado caso En dado caso Que diga algo Pero entonces Si hipotéticamente Porque esto es una hipótesis Sí, sí Tú te vas a tu propio canal Y habla malísimo De lo que te hizo ¿No estarías al final de cuentas Hablando mal de alguien Que te dio de comer? No, porque yo no voy a hablar mal No No, yo no voy a hablar mal Es que yo no voy a hablar mal ¿Ése va a desahogar? Yo me voy a desahogar Pero no voy a hablar mal Porque yo no puedo hablar mal De alguien Que me brindó respeto Un momento Me dio trabajo Que eso tiene que valorarse Claro Pero desde que tú expongas Esa situación Porque vamos a suponer Que nadie se entera Ahora, ¿y tú qué sabes Si yo no hablo nada de eso? Vamos a suponer Que nadie se entera Si yo no hablo nada ¿Cómo? Si yo no hablo nada de eso Ya Se quedó ahí Ya Seguí para antes Y si te preguntan ¿Por qué saliste de ahí? Como hacen Aldi y el D Situaciones personales Nadie sabe por qué Aldi y el D Se pararon Eso es integridad Eso es un respeto Entonces tú dices Que ese fue el ejemplo Que tú cogiste de Meca De que habló mal De alguien que le dio de comer No, pero no solamente de él Es que la Meca Ha hablado mal De todo el que le ha dado trabajo Ahora, yo te voy a decir algo Para cerrar el tema Con ese pana Que yo en lo personal Lo considero como un ratoncito Ni siquiera una rata Pero una rata es muy grande Un ruedón Un ruedón de alcantarillo Es un ratoncito pequeño ¿Cómo que se llaman Los pipiolitos esos? Que como Se abren los confleitos a la baile Los vigañuelitos Es un vigañuelito chiquito ¿Por qué? Porque un chamaquito Que lamentablemente Se le dio una oportunidad Se le dio un break Uno pensó en él Y salió así ¿Por qué tú te acuerdas Que allá Después que yo me fui Me he ido a la traba Y después de ahí Como se hablaba Dispararte de mí Pero eso no es el caso Esa gente Vamos a dejarlo en su lado Edwin Sí Mujeres así Comunicadoras Que se te han tirado Después que te han visto bien Bien bacaro Con tu carro Tú vayas Es que Yo no voy a dar nombre aquí ¿Qué carro tú tienes? Yo No soy de 2018 Pero entonces tú estás diciendo Afirmando que sí Que te han tirado Mujeres de los medios Sí, claro ¿Qué pulga daba? Tiene daba Porque con uno No hay una grasa ¡Oh! Gaudi, cómetelo Pónemelo en el tejido Es por eso Que tú estás así ¡Ay! Sácatelo, Edwin Sácatelo, sácatelo No hace falta Que yo lo veo Con estos lentes No le cabe Tiene rayo X ¿Qué no le cabe a dónde? En la boca No te creo Déjame, déjame limpiarlo bien Esto tiene rayo X Es por eso Yo pensé que te iba a levantar la falda Y yo iba a decir Míralo, espérate No, que no tengo Míralo bien Codícialo poco Míralo Una lechita para ti Gaudi, una chocorrica ¿Te gustó? Oh Tú mire, tengo como chiquito ahí sentado No, tiene seis pies No, tengo cinco nueve Pero el tamaño no importa Ay, tú sabes Realmente sí Él tiene otro tamaño Si no se siente, no se siente Él tiene otro tamaño Tú estás pensando en ese tamaño Edwin, otra cosa Muy joven para mí Está muy joven ¿Qué otra controversia se ha armado En base a cosas que tú has dicho? Que hay altitas que se han quillado contigo Oh, hay mucho El Alfa Braulio Sequi Que no me suelta Que es muy ñoño Está llorando en todos lados Sequi Sí, ¿por qué? Es que Sequi Sequi es un tipo bipolar Sí Sequi un día te habla Te llama Que lo que es manito esto Pero después Sí Cuando él tira una canción Que tú no se la subes A la hora de que él la lanza Sequilla Ya sequilla Entonces él lanzó una canción Que yo invito a todo el mundo Que la vayan a escuchar Sí Con este muchacho Darlin Nas Sí Que es muy duro Y anda ahí en las redes Y ese TikTok El que andan por ahí Y azarando ¿Qué tú opinas de ellos? Los TikTokers Que son unos vagos Que son unos vagos Sí Tú el que hace TikTok El día entero Es vago Tú te vas a durar De que las 24 horas del día De que grabándote De que bailando De que con una canción de fondo Ya no se bailan en TikTok Tú no bailas Storytimes Oh Tú no bailas No yo no En TikTok no Edwin Edwin Está bien Otro percance personal Que tú lo has visto de ahí Que ahí hay un artista Que te ha frenado Manito No me gusta lo que tú haces Dra Es que Es muy difícil que eso pase Porque es que no A nosotros es muy difícil De que nos llegue Yo lo sé No es que es difícil Que nos llegue Porque nosotros nos manejamos Como presidente Es muy difícil que nos llegue Pero tú lo sabes Para nosotros llegamos Para nosotros llegamos Van a tener que coger Mucha lucha Pero y si el sujeto Te sorprende No va a sorprender Mi loco ¿De dónde tú eres? Vas a seguir ¿Para qué tú quieres saber? Yo te estoy haciendo Una entrevista Y quizá yo sé Que los tiempos han cambiado Pero anteriormente En una entrevista El entrevistador Tenía de no saber Cosas Puede ser que me vendas Porque tú eres amiga De fulano Y mira como tú Me estás preguntando Yo soy amiga del sujeto Pero eso no quiere decir Que yo no pueda ser Por ejemplo Parcial Entrevistando Y también puede ser Que tú me vendas No Tú puedes hacer caso Nunca he tenido La entrevista Mira ve que tú Cogiste el teléfono Ahí está llamando Está abierto El sujeto está ahí En una llamada No hay unos cuantos tigres Ahí abajo Que no lo van a permitir entrar ¿Cómo que no lo van a permitir entrar? No Es que te dije Que nosotros nos manejamos Como presidentes Está bien Pero no me cambies la historia Yo no te voy a vender ¿De dónde eres? Villa Agrícola Yo soy de Villa Agrícola La 30 Orgullosamente de allá Guariboa Guariboa Mi hermano Guariboa Que está en República Dominicana Señores ¿Pelando? No es que Guariboa Esa es su pasión Él viene mucho Ve acá ¿Cuándo se va a dar un proyecto Entre tú y Chulo Güey? ¿Qué ha pasado con Chulo Güey? ¿Qué te ha quitado? Lo mismo que yo te dije a ti Que me divariaste Que está lento con eso No Chulo Güey ¿Qué está pasando con él ahora mismo? No Chulo está bien en su canal Chulo está muy chulo Pero que él no está subiendo contenido Sí Sí, él está subiendo Lo que pasa ¿De por qué Alofoque le bajó el switch Y que le echó un boche Se quitó? No, es que Chulo Es que él nunca ha necesitado de Alofoque Pero que Chulo Güey es mío Incluso se lo mandé Desde que salga el contenido Que Chulo Güey le dio un fuertazo a Alofoque Y Alofoque le dio una vaina Y Chulo Güey De buena primera soltó No, no, no Es que él nunca ha necesitado de Alofoque De que pasó nada Él ha crecido sin necesitar Ni a Alofoque Ni al Dr. Natra 100% Entonces él está haciendo buenos números En su canal Y está muy duro Edwin, antes de cerrar ¿Cuáles son los próximos proyectos tuyos que vienen? Mira, estamos trabajando En lo que es la cabina mía nueva Sí, durísima Vamos a empezar a hacer entrevistas De todo tipo Mi canal de YouTube también está rompiendo Edwin, el de la 30 Pueden ir a buscarme Sí En Instagram En todos lados Estamos como Edwin de la 30 Vienen muchas cosas buenas por ahí Pero no quiero adelantarme el tiempo Tú sabes Quiere hacerlo a tu ritmo Es físicamente imposible Pero bien No Se va a dar Tú lo vas a ver No, digo que Tú me sigues Digo que es físicamente Sí, es físicamente de ahora Es físicamente Es físicamente imposible No hace falta Yo no vivo de que Es físicamente Ojalá tú que yo te siga Ah, bueno Ah, bueno Es físicamente imposible Adelantarse al tiempo Claro, claro Pero sígueme Para que vea que lo que la muestra Ya yo te sigo Yo te acabo de decir que te sigo Ok No tienes que seguirme Veré si te sigo ahorita No, no tienes que seguirme Para cerrar el braille Lo principal es que yo quiero Que el que me siga a mí Me quiera seguir Él te ama Detrás de cámara Además yo no sé Si él es apto Para ese contenido A lo mejor Ella sube contenido explícito La capacidad para entenderlo Ah, pues tú eres igual que Mamikín No No, es contenido vaina Es mentira que sea Poético y vaina así Tú sabes No, no, no Yo no sigo gente así Lo mío es crudo Lo mío es la gente de calle La gente de barrio ¿Por qué por qué te dije que no tienes que seguir? No, di que a las 8 de la mañana Di que un verso, una vaina Di que no Ah, no, eso no es tampoco Ok Edwin, tus últimas palabras para sujeto de oro 24 Mira, esa es tu cámara Sujeto Serio, serio Ponte serio Dile lo que hay Es que se me hace difícil Déjame que llamarlo Para que él se lo diga directamente Es que se me hace difícil Pero yo lo voy a llamar Para que tú se lo digas a la cámara No, no, no Llama gente Yo tengo el número de él ¿Y cómo es? Ay, ¿tienes miedo? No ¿Y a quién? ¿Va a seguir? Ay, por el teléfono le tiene miedo No, no, yo lo tengo Imagínate si se lo encuentra enfrente Díselo ahí, Edu Le tiene miedo por el teléfono Imagínate si se lo encuentra enfrente El sujeto está todo ¿Está asustado? Estamos ready para todo lo que sea Sí Nosotros lo hacemos en los terrenos que ellos digan Oralá Normal Y nada Quizá no veamos un día de esto Quizá no Es así la vida Pero si él te reta y te da un tabanón Entre boca y nariz No, porque una reacción ¿Cómo es? Una reacción Una reacción Al bollo con el sujeto Pero no creo que lo haga Créeme No tiene el voltaje Puede ser que tenga el voltaje Pero no lo va a hacer Por eso es que lo dice tan seguro Da tu red social otra vez Edwin el de la 30 En Instagram Edwin el de la 30 En TikTok En Facebook En todos los lados En YouTube también Síganme Edwin el de la 30 Atención al público Próximamente Edwin y yo Tenemos un par de contenidos pendientes Vía FaceTime Vía Zoom Vía de todo Lo que pasa es que ustedes saben Que aquí uno sale en la madrugada Entonces Edwin tiene la vibra al 100 Y nosotros estamos de granado Seguimos activo Gobierno Urbano